¿Cómo les va? Bienvenidos, te vamos a contar adelantos de lo que vas a poder ver en estas dos nuevas producciones de Paramount Plus. Y además, cuenta regresiva, estamos todos muy ansiosos para el show de Fito Paez en Santa Fe. The Family Stallone será la nueva producción en los contenidos de Paramount Plus, un reality show basado en la familia del gran Sylvester Stallone. Se estrenará el 18 de mayo y cuenta con ocho episodios en total. En el nuevo programa de TV, el actor de Rocky comparte cámara junto a sus tres hijas y su esposa. En el avance se puede ver al mítico héroe de acción haciendo las veces de hombre de familia, jugando con sus mascotas y encontrándose con otras estrellas de Hollywood. Otra de las producciones que dejó esta semana Paramount Plus es Yonder, la nueva serie coreana que ya se puede disfrutar en el catálogo de la plataforma. Este drama cuenta una historia de ciencia ficción sobre la muerte, el luto y la vida en una realidad de avances tecnológicos que cuenta con seis episodios. La historia se sitúa en el año 2032 y gira en torno a un hombre que ha perdido a su esposa y en medio del duelo recibe un mensaje de ella en su televisor. Fito Páez llega a Santa Fe para celebrar los 30 años del amor después del amor. El show será el sábado 29 de abril a las 21 horas en la estación Belgrano. El ícono rosarino del rock nacional estará en el marco del tour El Amor 30 años después del amor. Una extensa gira con la que celebra uno de los trabajos más trascendentales de su carrera, considerado entre los más influyentes de la música popular de habla hispana de las últimas décadas. Así el artista rosarino regresa otra vez a nuestra ciudad después de mucho tiempo. Todo a la vez Todo a la vez Todo a la vez